Así es, Armando. Vamos a hablar con Carlos Godínez de León, que lo tengo aquí en la línea. Estamos en vivo, mi querido Carlos Godínez de León, quien es su secretario de Protección Civil. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Armando Figueredo? Muy buenas tardes. Bien, bien, aquí estamos. Cuéntanos, ¿cuál es el saldo de paso de esta tormenta tropical? Pues qué bueno que no se realizó lo que estaba pronosticado en cuanto a las lluvias muy fuertes que se esperaban. Sí, mira, primero que nada decirte que de acuerdo al reporte que tenemos, Enrique se disipó hace unos minutos o en un tiempo muy perentorio, aproximadamente a 35 kilómetros al norte de La Paz. Los remanentes se mueven hacia el oeste, noroeste, a una velocidad de 7 kilómetros. Se prevé mantenga esa dirección de avance durante estas próximas horas. Ya, de alguna manera, desaparece la información. Ya no representa un peligro como ciclón tropical, en razón de que entró en una etapa de degradación importante. Fueron 72 horas, independientemente del monitoreo que se le dio, en el cual se estuvieron sintiendo sus efectos como ciclón tropical, dejando primero que nada oleaje intenso, mar de fondo, olas altas e intensas, olas hasta de tres metros, que obligó a que la Capitanía de Puerto y la Secretaría de Marina tomaran medidas preventivas en razón de tener condiciones adversas para la navegación principalmente de las embarcaciones recreativas turísticas o de baja el hora, la embarcación menor, que se conoce como embarcación menor, que es la turística, que es la panga, la de pesca, la de pesca ribereña, de no más de 45 pies. Después, en este caso, como medida preventiva, se estuvieron cerrando los puertos de San Lucas, de San José, de Los Barriles, de La Paz, incluso ya el día de hoy se cerró Loreto, porque, pues, de acuerdo con la trayectoria que llevaba, va hacia allá, incluso en este momento, se dejan sentir algunas lloviznas allá en la zona de Agua Verde, puerto de Agua Verde, que está en la costa muy cercana a ella, en la bahía de Loreto. Este, en la Sierra de San Javier, por la altura, efectos orográficos ahí permiten que se presente esta llovizna, pero regresándonos, regresándonos a lo que pasó en las 72 horas anteriores, se le vino siguiendo, se le vino dando continuidad, en algún momento se hablaba que se podía pegar al lado del Pacífico, en el extremo sur de la península, ahí en el municipio de Los Cabos, no sucedió, más bien lo hizo por el gol, de California, por Dios, vino por la orilla, vino sobre el mar, nunca estuvo sobre la costa, estuvo a una distancia considerable, y estuvo dejando, principalmente, antier por la noche, algunos efectos, pero allá ya se hicieron sentir, con mayor presencia, una vez que empezó a entrar a la latitud, a la altura de lo que viene siendo el norte del municipio del noreste de Los Cabos, allá por el lado de La Ribera, entre La Ribera, los barriles, el Cardonal, estuvo descargando algunos, algunos, lluvia, principalmente, en algún momento se presentó el acompañamiento de tormenta eléctrica, que afectó a algunos tendidos eléctricos, algunos postes incendiarios, y se incendiaron, obviamente, cayeron los transformadores, y esto sucedió, en la zona, dime. Carlos, el tiempo ya nos alcanzó, pero te agradezco mucho, y ojalá, pues, todo esto sirva de preparación, para los que ojalá no nos toque tan fuertes, ¿no?, en esta temporada, pero por lo pronto, te agradecemos mucho tu información. A la orden. Que trae bien Carlos Godínez de León, subsecretario de Protección Civil en el Estado.